Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el día de hoy les voy a estar explicando como activar nuestro Windows XP. Como pueden ver acá el mío, ya dice que queda un día para la activación, así que lo tengo que activar. Y para este paso no vamos a necesitar descargar ningún programa externo ni nada, simplemente vamos a tener que hacer un par de cambios en el registro, los cuales son muy fáciles y se los voy a estar explicando ahora. Esto estaría sirviendo, en mi caso, como pueden ver ahora, tengo Windows XP profesional con Service Pack 3 y sirve para todas las versiones de Windows XP. Lo primero que vamos a necesitar, lo primero que vamos a tener que hacer es ir a Inicio, tenemos que ir a Ejecutar, y como tengo acá escrito vamos a entrar al registro, poniendo REST EDIT en la ventana de Ejecutar y Aceptar. Nos va a aparecer esta pantalla donde vamos a estar navegando por el registro. Nosotros nos tenemos que ir a la llave que acá selecciono, le vamos a dar al botón Más, y se nos van a desplegar estas opciones. Tenemos que ir a Software, nos aparecen estas, y ahí vamos a tener la que dice Microsoft, y después la que al final tiene que estar, la que dice Windows NT. La desplegamos y solamente nos va a sacar esta, que se llama Current Version. La vamos a desplegar también, y nos va a sacar esta lista. Y vamos a buscar acá la anteúltima, la que dice WPA Events. La vamos a abrir, y vamos a tener estas tres claves. Ya la primera siempre va a estar, estas dos, vamos a tener. Y vamos a tener que trabajar con esta, con la que se llama OOB Timer. Vamos a tener que cambiarla, vamos a clic derecho y modificar. Y acá están los valores. Los valores los vamos a seleccionar, los vamos a borrar, y vamos a escribir lo siguiente, que yo lo voy a dejar en la descripción del video. Vamos a escribir FF, D5, D6, D6, 8B, 6A, 8D, 6F, D5, 3393, FD. Los espacios se hacen solos, no van a tener que escribirlos, simplemente escriban las letras de una, sin los espacios. Le damos a aceptar, ya como pueden ver los cambios se hicieron. Y por último le vamos a dar clic derecho a la carpeta que le habíamos dado clic, a la llave esta, WPA, y vamos a abrir los permisos. Vamos a abrir los permisos, a System, y vamos a denegar el control total para que no le haga caso a todos estos valores. Le damos a aplicar, nos va a aparecer un cartel de confirmación, le damos a sí, y a aceptar. Ya podemos cerrar el registro, y como pueden ver, si ustedes aún tienen, si ustedes dejaron esta opción acá en el menú de Activer Windows, si no, le dan doble clic acá en la llave, que les va a aparecer, lo abrimos, y nos va a aparecer que Windows ya está activado. No vamos a tener que reiniciar, ni nada por el estilo. Es todo automático con ese cambio que hicimos en el registro. Ya con todo esto tendríamos el Windows activado, y no nos va a volver a pedir de vuelta ningún tipo de activación, ni ninguna llave. Así que, bueno, por hoy es esto. Espero que les haya servido. No olviden suscribirse y dar like si les sirvió. Y nos veremos en la próxima.